sí depende en gran medida de que detectemos los síntomas. Yo sí creo que lo bueno de lo que está sucediendo ahora es que nos da una posibilidad de reinventarnos, nos dio una conciencia personal y una conciencia colectiva del valor de la vida y del valor de las relaciones interpersonales, que eso sí va a ser una diferencia de cómo nos vamos a reinsertar y a reinventar y a reestructurar y a redefinir nuestra vida nuestras posibilidades. Esa es un área de la que va a depender toda la construcción de las demás áreas. Si estamos sólidos emocionalmente, si le damos seguridad a los niños, si les decimos que es parte de lo que va pasando en la vida y lo manejamos con los niños de la manera más natural posible, que son cosas que suceden, que es una etapa, que hay que cuidarnos, cuidarnos y que se cuiden de la mejor manera posible. Ya tenemos toda la implementación de distancia física y de higiene, etcétera. Entonces hay que darles la seguridad de que tienen que aprender a vivir con esto. ¿Cómo se les da esta seguridad? Con los niños se les da importancia a lo que se les tiene que dar importancia, que es el tema de la higiene, de distancia social, pero no hay que limitar su participación social. Yo creo que niños adultos y adultos mayores tienen que ampliar su red afectiva, ampliar su red de relaciones interpersonales, que eso es lo que les va a dar cierta seguridad para poder levantar sus defensas emocionales, para poder enfrentar este aislamiento o esa reinserción social. Sin eso, yo no creo que se puedan construir las demás áreas. Gracias a ti, Osa. Jacobo, tu turno para que termines y lo mismo. Si quieres elaborar sobre algo que ya se haya dicho para que este diálogo se enriquezca. Una de las cosas que no mencioné un poquito, sobre todo tomando un poquito lo que dice Guillermo, vamos a tener el futuro de la medicina, el futuro de la atención médica también, va a tener que, y un poco lo que dice David, va a tener que evolucionar, va a tener que cambiar. Me habla gente y me dice, oye, ¿quieres una, me das una consulta virtual? No, ¿cómo? No puedo. Pero va a tener que cambiar, yo voy a tener que cambiar, para tener que cambiar con el tiempo y poder tratar de hacer las cosas con diferentes mecanismos, con estetoscopios digitales para escuchar el corazón y los pulmones a través de internet. Y va a ser difícil ver garganta y oídos, pero vamos a tener que ver la forma de hacer las cosas y tratar de ver qué se puede hacer digitalmente y por telemedicina. Eso va a ser algo bueno y que va a modificar muchísimo la, va a eficientar el tiempo de la gente, va a hacer muchas cosas para bien, desde el punto de vista médico. Uno de los puntos nada más sobre los niños también, ayer decía el gobernador Pomo que la cantidad de, ahorita que abrieron Nueva York, la cantidad de reportes de abuso y maltrato infantil fueron brutales en Nueva York, que normalmente todos esos eventos los detectan los pediatras en las visitas rutinarias o los detectan los maestros. Entonces este tiempo que hubo un confinamiento, pues hubo una cantidad de información faltante para la gente de los servicios sociales en Estados Unidos en particular. Aquí realmente no sé bien cómo va a detonarse eso. Creo que tenemos una fortuna muy grande de vivir en una comunidad, de vivir en un espacio mexicano donde hay mucha mayor tranquilidad, mucha más seguridad y mucho menos violencia, pero vamos a tener que estar muy al pendiente cuando pase esto, de todos esos puntos para poder resolverlos y ayudar a estos niños. Muchísimas gracias. Guillermo, tú que nos querías compartir sobre todo en estos dos minutos y medio que tienes el micrófono, lo que están haciendo, pero si quieres elaborar sobre lo que has escuchado. Sí, no, definitivamente. Nosotros rápidamente aquí en Harvard se montó un centro de respuesta por medio de los hospitales, un centro de innovación para COVID en el cual primordialmente se dieron soluciones para aplicación durante la pandemia. Pero ahora, debido a que la pandemia ya va un poco a la baja aquí en Estados Unidos, el centro se prepara para la segunda y para la tercera ola, también así como para la reactivación económica. En cuanto a la reactivación económica, hay varias estrategias que se están empezando a implementar en diferentes países a nivel mundial, que va a ser el reto de cómo mantener, en este caso, la famosa curva aplanada o estable y que no te vuelva a generar un pico tan grande durante este regreso a la relativa normalidad. Las dos estrategias principales que se usan es el contact tracing, que básicamente le llaman rastreo de contactos, que muchos países están formando unidades especializadas de rastreo, inclusive por medio de sus propias policías, las cuales en vez de perseguir criminales, se dedican a perseguir personas infectadas y a determinar sus redes de contacto donde potencialmente pudieron haber estado contagiando. Todo esto apoyado por una segunda estrategia, que es la parte de implementación de muestreo por medio de aplicación de pruebas en diferentes regiones, aplicar muchas, muchas pruebas, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, en diferentes zonas de la ciudad, fraccionamientos que ellos detecten donde tengan, en este caso, potenciales focos de infección, para detectar rápido esos fuegos que se generen y apagarlos de la manera más rápida antes de que puedan crecer y que puedan determinar que alguna parte de la ciudad no pueda reabrirse o si ya está abierta, se necesite volver a cerrar debido a que sea un foco caliente. Son las dos estrategias que principalmente están considerando a nivel global. Tendrán que ser tropicalizadas para otros países como lo es México, pero sin duda han resultado muy bien como países como lo es específicamente Taiwán y también de alguna manera Vietnam y Corea del Sur han tenido muy buenos resultados. Gracias, Gilles. David, te escuchamos. Gracias. ¿Tienes cierto? Deja de ir, ¿no? A ver. ¿Te tenemos ahí? Sí, sí. Prueba, ya debe estar abierto tu micrófono, David, por favor. Ahora sí. Mira, yo estuve oyendo bastantes cosas. O sea, Osher dijo que la gente no se guardó desde el principio. Hay que pensar que vivimos en un país tercermundista donde la gente no se puede guardar. Por más que queramos, no las podemos guardar. La gente tiene que trabajar para vivir. Y si no trabaja, no come mañana. Entonces, ese es un problema súper grave que hemos tenido en México desde el principio y va a seguir siendo así. La gente, en general, no se va a guardar. Nada más la gente que tiene dinero nos podemos guardar. Y eso es una buena pregunta para Guillermo porque yo no sé cómo le vamos a hacer para establecer la economía cuando la gente no se va a guardar. Yo siento que este pico va a seguir y va a seguir durante mucho tiempo. Y vamos a tener que abrir la economía con infecciones y con todo lo que se venga. porque no hay otra manera de que sobreviva el país económicamente hablando. Entonces, Guillermo, yo necesito ver cómo podemos hacer esto porque pensar que la policía nos va a ayudar aquí en México siguiendo a los casos de enfermos, no, no se va a dar. Muchísimas gracias. Y ya dejaste una pregunta para Guillermo para que posteriormente comparta su opinión. Y cerramos con José Luis, tu segunda intervención. Sí, pues va de la mano lo que mencionó David, Guillermo y todos los otros panelistas. Así muy rápidamente. A mí me preocupa mucho este confinamiento, además de la parte económica, que es brutal, es catastrófica, todos los sectores. La parte psicológica y la parte social. Los niños. Yo tengo una niñita de seis años niñas más grandes, pero una de seis años, está aquí conmigo. Y es de mis preocupaciones mayores, digamos. Ese extremo de, digamos, cronológico de la edad. El otro extremo es alguien como mi papá, que es un hombre brillante, muy educado, pues no maneja el internet y entonces está muy aislado. No tiene, pues, esas facilidades, ¿no? Entonces, eso es, es decir, toda la parte humana activa de esta generación de una psicosis, de una depresión. Y por otro lado está la parte de la violencia, que también mencionó Jacobo, y tiene toda la razón, y esto es algo a nivel mundial. Hay un incremento brutal de la violencia doméstica, otra familiar, y las víctimas principalmente son las mujeres y los niños. Eso es algo gravísimo que tiene que hacer cosas enormes. Y es por eso que siempre he dicho que esto no se sostiene. Y por lo mismo, si viene una segunda o tercera, o no, que vendrá, a mí mi preocupación es que nos quieran volver a confinar en forma severa. Y hay, como decía Guillermo, estrategias de seguimiento de contactos, y otras estrategias del siglo XXI. Tenemos que atacar esto con tecnología del siglo XXI. No como en la edad media, como si estuviéramos en la peste negra del siglo XIV, encerrando gente sana. Tenemos que hacer más inteligentes, más audazos. Tenemos que hacer estos contact tracing. Respecto a la tropicalización, en la UNAM, lo digo muy rápido, estamos desarrollando apps para hacer el contact tracing. Es un tema que yo conozco de redes desde hace varios años. No es algo reciente por la pandemia. Y estamos en grupos muy activos de físicos, matemáticos, junto con médicos, epidemiólogos, desarrollando con una serie de proyectos en Conacy, en la UNAM, para, pues, cuando se venga esta segunda y tercera hora, usar la tecnología del siglo XXI para combatir la pandemia. Gracias, José Luis. Me gustaría antes de hacerle una pregunta específica a cada uno, sobre todo por la gente que nos escucha, que, de alguna manera, por un lado, cada uno de ustedes puede interpretar lo que se está viviendo en función de su conocimiento, de su know-how, de ser médicos, de ser científicos, de ser empresarios, etcétera. Sin embargo, hay otra manera también donde todo el mundo tenemos algo que decir y que nos hace más humanos, sobre todo en etapas que somos seres conscientes de una manera muy particular que somos seres para la muerte. Me encantaría escucharlos, si quieren, por supuesto, un minuto, 45 segundos, de en su vida personal que ha sido lo bueno, lo malo y lo feo. Y los que nos escuchan en las distintas comunidades, creo que vale la pena hacer este ejercicio. Esta es una oportunidad también porque vivimos dos mundos. Uno, el exógeno, que no podemos muchas veces controlar. Y por el otro lado, dentro de nuestro círculo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro confinamiento, pero no solamente de nuestra casa, sino de nuestra propia mente. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos duele? ¿Qué ha valido la pena? Si nos pueden compartir, sería un gusto. Guillermo, un poquito de ti, 45 segundos. Lo bueno, lo malo y lo feo en tu caso en particular. Claro. Bueno, primero que nada, yo creo que lo bueno es de que, gracias a mi profesión, que es la medicina, me he dado cuenta de que uno, como persona, puede ayudar a mucha gente. Sin embargo, a mí el hecho de también ser científico, me da la oportunidad de masificar ese esfuerzo y poder transmitirlo a muchas personas por medio de lo que hacemos. Sin embargo, lo malo, a veces, es de que me he topado con muchos obstáculos para desarrollar, por ejemplo, ciencia, que fue un poco en mi país, que me obligó un poco a irme. Pero al mismo tiempo, me he dado cuenta que uno puede hacer cosas donde sea, donde se lo proponga. Lo malo es el sufrimiento humano que tenemos hoy en día muchas veces por falta al acceso de la tecnología a la ciencia en muchos países. Y lo feo es de que, debido a que no existe ese acceso, mucha gente fallece o no tiene la atención médica que se necesita. en regiones como lo es, por ejemplo, la propia Latinoamérica, África, algunos lugares de Asia. Muchísimas gracias por compartir. David, en tu parte más íntima y profunda, ¿qué has aprendido? ¿Qué has sentido? Mira, lo más padre es el apoyo de la familia, que siempre están aquí para uno. son momentos un poquito estresantes para los empresarios, llenos de preocupaciones y la verdad es que nos ayuda muchísimo estar todos juntos. Me hacen hacer ejercicio a fuerzas, casi, casi, ya me duele todo. Y este, pues eso ha sido de lo mejorcito. Y la otra parte muy padre es trabajar en la comunidad y haber hecho todo lo que hicimos en Activa de los webinars. Eso estuvo muy bonito, muy padre y todo lo que hemos hecho de las mentorías uno a uno porque han dado muy buenos resultados y la verdad te traen mucha satisfacción poder ayudar a mucha gente. O sea, yo sí les recomiendo que se metan a la página de Activa de activa.org.mx y vean los webinars. Son muy buenos. Oiga, nada más que me interrumpo, los pueden ver también en Diario Judío, Andrés. Los hemos estado compartiendo en colaboración con Activa y realmente valen la pena en muchos temas y todo. Digo, nada más para que la gente lo sepa y vale la pena gran trabajo el de Activa. Gracias. Y aprovecho de verdad para felicitar a la comunidad y al Comité Central de Liderazgo que ha tomado en toda esta etapa tan complicada, tan difícil. Y por supuesto proyectos como el tuyo, David, que creo que son fundamentales. Mi querida Osha, en tu caso particular, lo bueno, lo malo y lo feo, algo más introspectivo. Lo malo es que no le dan el micrófono. Ya está, ya está, ya está. Es la respuesta. Yo tuve dos vivencias muy polarizadas. La primera, sumamente dolorosa, acompañar a una paciente que desgraciadamente falleció a su papá. El tema de la impotencia de las pocas, de los pocos instrumentos que había para poder acercarse a su propia, a su propio padre, despedirse, el trato distanciado que se le dio por el tema de la ignorancia, me dio la oportunidad de estar muy cerquita de ella y me impactó el dolor que puede generar vivir esta circunstancia, o sea, aislada de la muerte de tu papá. El caso precioso que me tocó y es que fue el polarizado puesto, es que no había mis nietas siete semanas y de pronto, cuando vinieron a la casa le pregunté a mi hija, ¿quieres que les dé a, les preparé algo especial y me dijo, no mamá, lo especial es que te van a ver. Y me sorprendí que sí fue especial. O sea, para los niños sí es un impacto volver a ver a su abuela, sí es un impacto poder reconectar y háganme cuenta que llegó a Disney. Entonces, para mí fue sumamente confortante ver cómo los niños valoran lo que era su vida y yo lo veía como absolutamente cotidiano. Yo pensaba prepararles todo un evento y el evento era el encuentro emocional por sí mismo. De ahí aprendí que las redes afectivas tienen que reforzarse. Si nosotros nos damos la oportunidad de acompañarnos emocionalmente y la reconstrucción de todos los elementos prácticos de la vida económica, etcétera, etcétera, y de la inserción, va a ser menos dolorosa aunque va a ser difícil. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, qué difícil esa parte, la primera. La primera muy difícil. Mi querido José Luis, hablando de tu hija de seis años, compártenos. mira, yo siendo honesto, yo no le veo nada bueno a nada de esta pandemia. esto es muy doloroso para todos. La parte emotiva de ver a mi hija, dice, mi hija no ha visto a un niño de ciudad desde hace dos, tres meses. Eso es muy, nosotros podemos interactuar como lo estamos haciendo aquí, podemos leer, podemos escribir, y está más limitada, no sería un niño de cuatro, tres años. Y el otro aspecto doloroso, tengo amigos cercanos que yo conozco bien, que ya fallecieron. No es algo abstracto, no es la estadística, no son los números. Y, y como decía Oshera, debido a las circunstancias no puede uno acercarse a ellos, abrazarlos, acompañarlos, en el duelo. Y eso es doblemente doloroso para los, no se diga para la familia cercana. Tengo por otro lado también amigos cercanos que ya vieron, por ejemplo, mis dos hijas grandes pues se quedaron sin trabajo. Mucha gente que conocemos durante este también tiene muchos casos. Y esto apenas es el inicio. Esa es la parte emotiva y personal que es lo que hace que no podemos, tenemos que actuar de otra manera y realmente salir de esto de la forma más interesante posible. Gracias. No, gracias por compartirlo. Qué fuerte. Jacobo. Voy a empezar al revés. Va primero lo feo. Lo feo es la incertidumbre a nivel personal, a nivel familiar. Yo como médico trabajo, veo gente, no sé si voy a ser el que ya le dio y no se dio cuenta el que le va a dar en algún momento y va a ser el que le va a tocar pasar por un momento difícil. Lo malo es que yo soy una persona extremadamente sociable y he tenido que dejar de hacer todos mis eventos y reuniones sociales. Que viene luego la parte buena que por otro lado he tenido reencuentro con gente que tenía tiempo de no ver, que nos ha ayudado el Zoom y las redes sociales a reencontrarme con gente que no hablaba y no veía ese tiempo. Mis excompañeros de pediatría de Boston los veo cada dos semanas por Zoom y nos contamos historias de antes y de ahorita. Y la otra cosa buena a nivel personal es que aunque no he podido recibir entre otras personas a mis hijos en mi casa los estoy viendo en lugares abiertos caminando y hago a veces cenas picnics de Shabbat con ellos en el campo de golf para sentarnos y vernos con su sana distancia y tener esa convivencia y esa cercanía. Del otro lado de la parte médica lo bueno es que nunca habíamos visto yo creo en la historia la cantidad de gente y la cantidad de recursos que se han metido para buscar medicamentos 141 compañías investigando vacunas seguras eficaces que esperemos que tengamos medicinas y vacunas pronto para poder tener mayor certidumbre dentro de este de esta enfermedad de esta pandemia. Te agradezco muchísimo Jacobo. Les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes dime mi queridísimo Isaac. Yo tengo antes de que les preguntes a cada uno yo quisiera hacer una pregunta en especial aparte de los saludos que les andan mandando Isaac yo le quiero hacer una pregunta a Andrés Roemer porque estoy seguro que la gente quiere escucharlo que es para Andrés Roemer lo bueno lo malo y lo feo en lo personal tuyo porque creo que también es importante escucharte a ti no tienes límite de tiempo porque no has tenido el tiempo no te hemos no ha tenido ni la primera ni la segunda ni la tercera Andrés te agradezco en un rato les comparto algo de ello pero te agradezco lo malo es que hagan este tipo pero no no es cierto te agradezco mucho Isaac me gustaría entrar en una tercera sección y luego que el público haga preguntas encantado y que contestaran un minuto de esto o de lo que quieran porque realmente nos mueven demasiadas cosas antes yo sí hacerle a todos los que nos escuchan que sean parte que sean parte no solo preguntando sino preguntándose a ustedes mismos que ha sido lo bueno lo malo y lo feo de lo que están viviendo como mitigar dentro de lo que cabe el dolor de lo malo si es que es posible hay cosas que no son posibles el dolor a veces es obligatorio el sufrimiento probablemente puede ser a veces optativo y fortaleciendo y apreciando mucho más aquello que sea bueno en caso que exista y esa es una pregunta como un ejercicio para todos los que nos escuchan Osha voy a empezar contigo una pregunta y tienes un minuto para contestar no te preocupes no es de econometría la pregunta que te haría Osha es yo estoy viendo que que estos momentos tan difíciles mueven cosas muy profundas he sabido de gente que se divorcia que define comprometerse y casarse tengo yo dos amigos muy cercanos que ya se separaron fuera de esa dificultad de esa dificultad enorme de aquellos que viven que viven para sobrevivir que no tienen que comer que su preocupación es tan severa de día a día que van a ser económicamente y de aquellos otros que han padecido la muerte de un ser cercano la enfermedad fuera de esos dos extremos hay en el medio hijos bodas divorcios separaciones mucha gente toma decisiones fuertes mi pregunta para ti es hay una ley psicoanalítica freudiana pero no sé qué tanto valga la pena aplicarla de que en momentos difíciles y de crisis lo ideal es no tomar decisiones no te separes ahorita relájate con tu compromiso qué tan válido es esto y qué tanto tú lo has visto con tu gente y qué recomendarías primero que nada quiero decir que iba a ser la misma observación quizás me encantaría que nos compartas tus propias vivencias lo haremos con mucho gusto yo sí creo que decisiones de UCTURA en estos momentos no es sano tomar porque son circunstancias absolutamente alteradas de conciencia todo lo demás todo lo que significa su mal creo que vale la pena experimentar yo sí creo que son momentos que van a definir nuestro cuestionamiento a futuro pero no debemos de tomar la decisión ahorita sí quisiera hacer una observación sobre lo que dijo José Luis José Luis yo puedo entender desde lo más profundo de mi alma que tu hija la ha pasado difícil como muchísimos niños del país pero en ti está la responsabilidad de tratar de demostrarle lo bueno de lo malo porque yo puedo entender que puedes no ver nada bueno pero es una gran oportunidad de reconfortarnos en el tema de la consistencia familiar del sentimiento de pertenencia de fortalecer sus habilidades de echarla para adelante de que valore el mundo social y te lo digo a ti con todo respeto como se lo digo a todo el público no hay nada malo que no traiga algo bueno nadie elegíamos vivir esto sin embargo a nivel inconsciente lo elegimos porque nadie hicimos nada para evitarlo la ecología viene papayándose desde hace un buen rato y pues cada quien ha ido a su nivel haciendo lo que puede hacer no hubo una conciencia colectiva que pudiésemos frenar nada de lo que ha sucedido esa es una gran oportunidad de enseñanza para los niños para los jóvenes de que va la vida la vida de ser mejores seres humanos de tomar esas oportunidades que son sumamente dolorosas para reinventarnos para reestructurarnos para priorizar nuestros valores porque los que están cerca de nosotros son nuestros familiares y nuestros amigos cercanos entonces que valore lo que Jesús sí tuvo de ustedes entiendo que hay gente que desgraciadamente tampoco tuvo eso de sus familias pero tu hija seguramente lo tuvo entonces lo bueno de lo malo tiene que aparecer porque si no no va a haber posibilidad de resiliencia y si nos quedamos ahí no va a haber manera de reconstruirnos como sociedad o como universo porque tres partes o perdón la tercera parte del universo está viviendo esto y si lo vivimos con un pesimismo realista no vamos a poder sobrevivir esto nos tiene que dejar la posibilidad de ser mejores seres humanos ¿quién fuimos antes de la pandemia? ¿quiénes somos hoy después de la pandemia? ¿qué aprendimos? ¿y en qué nos queremos convertir? y yo estoy segura que tu hija va a valorar muchísimo más a sus amigas su escuela su núcleo interpersonal a los papás que la vida le dio creo que hay que encontrar la manera forzosa tenemos la obligación de sacar de esto algo positivo porque si no con lo que nos viene suficiente tus hijas adolescentes van a encontrar la posibilidad de reinventarse porque seguramente van a aprender a ser guerreras la diferencia entre los la generación de los millennials los famosos niños de los libros de la generación next ¿te acuerdas Andrés? con los chavos actuales va a haber una brutal diferencia la generación next que es una generación que todo es desechable los millennials que piensan que todo se obtiene inmediatamente estos se van a transformar en niños que han vivido este dolor que esto los va a marcar para la vida porque si hubo un cambio en su cotidianidad yo no sé si va a haber adultos que se les olvide este paréntesis no lo creo pero puede ser pero a los niños seguramente los va a marcar y no van a ser producto de la generación millennial ni de la generación next no van a hacerlo porque han extrañado sus compañeros porque necesitan a sus maestros porque necesitan su red interpersonal necesitan salir a la calle si creo que va a haber una profunda diferencia de nosotros depende el matiz que le damos es mi humilde opinión gracias José Luis yo te iba a hacer una pregunta si quieres pero no sé si quieras decir algo pues nomás mira Jorge lo dije yo tiendo a ser un optimista pero imagínate todo esto todo esto hay hay algunas cosas nuevas que la respuesta de muchos seres humanos y va a ser una gran enseñanza y también hay fenómenos colectivos de apoyo incondicional yo siempre he sido un perviente mirador de nosotros mismos que somos los seres humanos y esto y vamos a salir adelante y es una gran lección José Luis refería que no es algo que nos lo podíamos haber ahorrado pero coincido contigo Oscar gracias José Luis bueno te voy a hacer dos preguntas muy breves una que tiene que ver con que nos moviste mucho con tu con tu comentario de tu vida personal totalmente y te lo agradezco tu respuesta fue muy provocadora vamos a suponer que vivieras un mes en confinamiento pero sin muertes ni desempleo un mes con esta etapa de poderte encerrar contigo mismo que si no existiese esto probablemente simplemente el hecho de estar encerrado de encontrarte de confrontar una cotidianidad de mucha mayor profundidad y de reconocerte ser para la muerte y que te trae y dos muy brevemente he leído y hemos trabajado juntos y muchos de tus estudios pues han pensado o ya he llegado a la conclusión y corrígeme que probablemente la gente para evitar el problema económico tan catastrófico que estamos viviendo sin precedente probablemente desde 1929 se ha hecho una estrategia equivocadísima donde se ha tratado a todos por igual y que hay zonas del país que no tienen puntos de contagio que no es lo mismo la gente de mayores de 60 o 65 años que otros que no es lo mismo gente que tiene hipertensión o diabetes o obesidad y que hemos hecho una política plana y si he leído bien y entendido bien sobre todo el programa que estuviste con nosotros en la televisión en TVA Seca es que probablemente si existe esto de la creación de anticuerpos si uno sale y que es lo más probable y que lo hemos hecho mal ¿qué tanto realmente piensas así o te he leído equivocadamente? No, yo no, es correcto lo que dices y efectivamente es un asunto mucho más complejo entonces lo voy a decir muy rápido algunas cosas esto esto digamos déjeme darles un dato la la influencia estacional que ocurre cada año de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud en esta en esta fallecen entre 290 mil y 650 mil ese es el rango oficial de la Organización Mundial de la Salud en este en esta pandemia estamos como a la mitad de esa cuota máxima la pregunta que yo me hago es ¿por qué por qué no cerramos la economía todos los años y por qué ahora sí? me respondo brevemente porque se trataba de un virus nuevo que generó pánico ante lo desconocido que es este nuevo SARS-CoV-2 y y están los famosos modelos los modelos matemáticos que yo los conozco muy bien los conozco también como para afirmar que la mayoría de esos modelos son demasiado simplificados para la comunidad el problema que estamos lidiando tenemos que tener muchos modelos mucho más complejos y yo siento que ha habido cierta irresponsabilidad de algunos científicos para hacer predicciones catastróficas de millones de muertes y eso es lo que produjo entre otras cosas este lockdown y y las consecuencias van a van a largo los modelos más sofisticados que trabajamos algunos de nosotros gente de Boston gente de Italia gente de Francia Reino Unido y toman en cuenta justo lo que dice la parte geográfica la parte espacial la parte de redes la parte de segmentos de comunidades cómo interactuar unas con otras y aún así si a mí me preguntan aún con esta esta sofisticación de modelos yo no me atrevería a hacer más que algunas apuntes de tipo cualitativo porque animarte a decir y paralizar y afectar la vida de miles de millones de personas realmente se necesita ser muy muy ignorante muy cínico tener una confianza que sólo la gente que es más limitada tiene creo que faltó cautela y faltó inteligencia ahora ya que estamos en esto y como decía hace rato tenemos que salir y a mí lo que me preocuparía o lo que se ha dicho aquí en esta segunda ola que va a venir si quieren volver a hacer este lockdown severo que algunos lo aceptarán o lo podrán hacer como se ha dicho nosotros creo que estamos aquí en esta comunidad en este ejercicio podemos darnos este lujo somos privilegiados pero como lo dije en el debate que tuvimos con tres y sobre todo un país como México con una desigualdad tan grande donde tienes gente que vive confinada a 10 metros cuadrados 8 o 10 personas donde hay violencia y abuso sexual de parte de un padrazo y eso lo vas a volver a encerrar a la gente a eso mismo es decir tenemos que implementar estrategias para lidiar con esto es un tema de riesgos como el punto es este que aunque salgamos de nuestra casa el virus ahí sí y como no tenemos inmunidad pues seguimos siendo susceptibles hay la única forma de combatir a los virus es una inmunidad y la inmunidad se consigue de dos formas o con la vacuna o una vacuna que todavía no existe y la vacuna lo que hace es que le enseña a tu sistema inmunológico a que responda al virus vía anticuerpos antígenos de anticuerpos la otra es general lo que se llama una inmunidad de grupo y eso toma tiempo eso toma tiempo pero al final tenemos que salir digamos tenemos que abrir la puerta y salir y eso es lo terrible de este problema que el virus ahí sigue y tenemos que salir a trabajar tenemos que salir luego a la escuela y yo siempre he creído yo soy un libertario y un liberal en la libertad de los individuos cada cada familia y cada individuo tendrá que tomar decisiones decisiones difíciles que los que quieran estar en sus casas y que lo puedan hacer adelante se los vamos a agradecer muchísimo muchos otros como también mencionó David simplemente no es una opción para ellos es que tienen que salir no pueden poner comida en la mesa de ellos y de sus hijos que ellos tienen que hacer tienen que armarse valor y tienen que hacerlo de la mejor forma agradecemos mucho Jacobo un par de cosas importantes la primera en relación a lo que está mencionando Itaco C. Luis ayer una noche a las 12 de la noche recibí una llamada telefónica me decía necesito que me digas dónde puedo internar a mi abuelo con COVID no lo reciben en el español no lo reciben en el ABC porque no hay lugar dónde voy qué hago sin ser partidario de salir o no salir o cuando menos tocar ese tema si da tiempo después de esto nunca he recibido esa llamada en otros años con influenza entonces eso sí es una realidad de que a pesar de que el número de muertes sí es más o menos la mitad de lo que ocurre cada año con influenza no sé cómo estaríamos ahorita si no hubiéramos tomado las medidas que se han tomado el otro punto que quería tocar en referente a eso es el país Suecia Suecia tomó una conducta un poquito más abierta al encerrarse o no encerrarse la conducta de Suecia fue distanciamiento social medidas de higiene cuidados más espacio entre las mesas en los varios restaurantes pero la vida siguió es el país nórdico con más muertes que han habido y esta semana reportaron un estudio para ver la inmunidad de grupo que habían adquirido después de este tiempo de tener abierta la economía y tener abierto todo y la inmunidad de grupo que llevan es 7.5% ligeramente mayor a la española entonces por un lado lo bueno del estudio de Suecia es que sabemos que el distanciamiento social las medidas de higiene los cuidados los cubrebocas tienen protección pero al mismo tiempo a pesar de haber mantenido la economía abierta y todo abierto todo este tiempo y tener un fallecimiento de un gran número de personas no tienen todavía la inmunidad de grupo que ellos pensaban que iban a tener ellos calculaban tener un 50% de inmunidad de grupo y obtuvieron solo 7.5% si da tiempo ahorita hablar sobre mis posturas mi postura ahorita es mientras no haya un medicamento una vacuna o algo adecuado para resolver esto mientras tanto los que puedan tener el menor la menor exposición el menor contacto es lo ideal cuando menos al día de hoy mientras sale más información podemos cambiar esta opinión y los que no puedan como bien dice hay que salir y hay que tener pero con una buena educación que eso creo que falta mucho que se eduque bien cómo se deben de tomar estas medidas de distanciamiento de higiene de cuidados para tratar de evitar un contagio y ante la incertidumbre no saber quién es el que le va a ir mal y quién es el que le va a ir bien pues tomar las precauciones adecuadas los que se puedan tomar lo mejor lo mejor que se pueda Guillermo mi pregunta para ti sería elaborar sobre lo que has escuchado porque también tienes pues un gran conocimiento en la materia ¿qué opinas? Guillermo no nos escucha ¿me escuchan? no puede abrir su micrófono que se le vuelve está excelente si no bueno yo yo primero que nada coincido al 100% con lo que dice Jimmy mi colega médico primero que nada me gustaría ahondar un poco el por qué ahorita una comparación que hicieron de que otras enfermedades infecciosas como la influenza mata 600 mil personas al año y por qué con el coronavirus que llevamos la mitad por qué si nos hemos encerrado yo creo que no es no es tan sencillo nada más para que se den una idea la tasa de contagio la tasa de contagio de la influenza estacional está con un R de 0.9 ¿qué significa eso? que por cada persona enferma puedes contagiar alrededor de 0.9 personas o una persona y la tasa del COVID todavía no está 100% establecida pero se estima que está en 3.9 o sea cada persona contagiada por COVID puede contagiar 3.9 personas casi 4 entonces es una tasa de contagio casi 4 veces mayor primero que nada segundo si nos encerramos y aún así ya casi van la mitad de lo que en este caso mata la influenza regularmente imagínense si no estuviéramos encerrado y solamente han pasado 3 meses y la otra cosa también para decir es que la mortalidad de la influenza pues es de alrededor de 0.1% y la de COVID pues ha variado mucho en muchos países en México la tenemos del 11% en otros lados tenemos mucho más baja es una mortalidad que aún no se sabe porque muchos lados todavía no es imposible diagnosticar todos los casos quizás esté sobreestimada pero sí es algo mayor ¿qué es lo que ¿qué es lo que se escucha? rápidamente para para comentarles pues sí definitivamente hasta que no exista una vacuna vamos a tener que tomar todas las medidas muchos me han preguntado sobre la inmunidad si si la inmunidad es algo que que debemos de esperar cuando ya la mayoría de las personas se contagie primero que nada para llegar a la inmunidad del rebaño se necesita 70% de la población infectada lo cual infectando un país como por ejemplo es México representaría casi un millón de muertos según los modelos matemáticos sé que no son exactos pero en Inglaterra decidieron cambiar la estrategia a que no fuera la famosa inmunidad del rebaño debido a las estimaciones de la Universidad de Oxford que fueron catastróficas lo que lo que viene o lo que se escucha en la inmunidad principalmente es de que si el virus el COVID-19 se comporta como otros tipos de coronavirus que existen porque de hecho ya existen otras variantes de coronavirus que también infectan a los humanos estos tipos de coronavirus regularmente le dan al cuerpo humano una inmunidad que dura alrededor de uno a dos años entonces la comunidad científica hoy en día a pesar de que todavía no es conclusiva la evidencia de inmunidad lo más probable es que sí se genere pero que sea probablemente por un corto tiempo uno o dos años y que se tenga que establecer un sistema de vacunación similar al de la influenza estacional que se hagan vacunas cada año pero esto es ahora sí que algo que todavía no está confirmado que todavía es una hipótesis es una teoría en lo que se cree pero que va a ser muy interesante para pues cómo se va a reactivar en este caso la economía y cómo se va a tener que seguir manteniendo activa Guillermo para hacerte brevísimo una pregunta o no sé después si José Luis quieras porque creo que tiene mucho que ver con lo que dijiste pero me gustaría preguntarte por supuesto que esto de la inmunidad siempre ha sido por uno o dos años y depende mucho qué tan fuerte te enfermaste para ver qué tan inmuno qué tantos anticuerpos vas a crear sin embargo la otra parte de la moneda creo que son dos y aquí viene la pregunta una es la económica primero es muy pronto para saber qué ha pasado con Suecia como también es muy pronto para sabemos muy poco de esta enfermedad estamos al principio probablemente del problema y hemos tratado de hacer muchas hipótesis al respecto y con la gente que hemos platicado como Larry Brilliant etcétera toda la gente te dice que realmente y han estado involucrados en muchos en muchos problemas como este que nuestra información es todavía muy incierta sin embargo de lo que se sabe es lo que tú dices que sí que sí puede haber inmunidad y que eso es lo más probable y por el otro lado que durará poco pero te da tiempo para para preparar alguna vacuna obviamente jugarte la lotería de la muerte y decir bueno las pruebas de que me des son muy pocas y que sean sintomáticas son muy altas pero si me da a pesar de ello el índice de letalidad es pequeño pero si me pasa a mí pues estoy hablando de mi vida el costo esperado y el pánico es enorme por ende mi pregunta es la otra parte de la moneda de toda esta ecuación si no tuviéramos un problema económico yo creo que no habría ni la más remota duda que la gente se quede tomando todas las precauciones en lo que sale una vacuna pero cuando le metes el otro 50% por cierto de la moneda y es que el problema económico también va a matar a mucha gente no van a haber recursos para prevenir muchas enfermedades y no van a haber recursos pues para realmente evitar a lo mejor algunos crímenes que se podrían empezar a cometer cuando ya metes en la ecuación en la política pública no solo la parte y el punto de vista epidemiológico y médico sino también el económico cambia cambia tu pronóstico cambia tu consejo claro porque te voy a decir algo ahí tenemos que tomar en cuenta que el el COVID no es la única enfermedad que existe y hay muchas enfermedades que inclusive están relacionadas con pues con todo lo socioeconómico tenemos enfermedades que que son por ejemplo enfermedades mentales con todo lo que estamos viendo ahora de la cuarentena que están creciendo obviamente la pues no poder llevar sustento a tu casa y no poder alimentar a tu familia de la manera como debe de ser dar desde un punto de vista nutricional pues eso te desencadena un montón también de otras enfermedades que pueden tener muchísimos problemas hasta para el crecimiento de tus hijos de los gente mayor en la familia de ti mismo entonces se tiene que ver desde un punto de vista multifacético no es algo que tenga una solución inclusive hasta correcta para algunos será más fácil que como tú dices tienen todas los privilegios de poder quedarse en casa pero yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros unirnos y formar equipos multidisciplinarios donde los médicos y los economistas converjan entre sí y vean cuál es el mejor balance cuál es la estrategia quizás pues la estrategia será ver cómo le vamos a hacer para proteger a esa parte de la población vulnerable que no puede estar pues en su casa encerrados todo el tiempo y cómo le hacemos para crear una reactivación efectiva una reactivación económica efectiva pero también segura y yo creo que sí puede haber ese balance tanto de la parte económica como de la parte médica ya hay muchas políticas públicas que están empezando a hacer desde la parte del distanciamiento social claro lo que hemos escuchado últimamente con el uso de cubrebocas pero estoy seguro que puede haber mucho más si juntamos estas mentes brillantes en ambos sectores porque la gente no se puede quedar dos tres años encerrada tampoco es una realidad por más el punto médico que exista estoy de acuerdo que se tiene que proteger la vida pero también tiene otras simplificaciones a la salud no pues no tener activa la economía bueno para terminar mi querido David y sobre todo tu perspectiva enriquece mucho esto y esperamos pronto hablar contigo en asesorías para muchos para mucha gente que tiene su negocio en dificultades el economista la gran revista inglesa ha hablado de tres tipos de predicciones una es que vamos a salir como una U donde así como entramos de alguna manera nos llevará tiempo para reponernos y que esto podrá llevar entre dos y tres años y te habla de estrategias al respecto la gente que está interesada en el tema le recomiendo mucho esta revista de The Economist otros te dicen que más bien va a ser una B que vamos a recuperarnos más pronto de lo que nos imaginamos ¿por qué te lo dicen? porque a diferencia de una crisis como la hipotecaria una crisis financiera estructural como el 29 esto se llama golpe de oferta en la economía es decir nosotros nos creamos de alguna manera y nos impusimos un terremoto donde esto está generando un problema muy serio y otros mucho más pesimistas dicen este es una L vamos a caer y vamos a estar mucho tiempo muy abajo como empresario como economista y bajo tu perspectiva ¿cuál crees que sea lo más probable y por qué? ¿en qué te sustentarías? Mira yo siento que lo más probable es que va a haber una euforia al principio a lo mejor va a durar un poquito la gente quiere salir y quiere divertirse y quiere comprar y quiere hacer otra vez su vida ¿Tiene liquidez? no va a tener liquidez pero al principio por eso dije al principio a lo mejor vas a vender el 50% de lo que vendías antes en el mismo mes del año anterior lo más probable es que vendas el 30% de lo que estabas vendiendo el año anterior y esto se va a ir poco a poco subiendo mientras sigamos teniendo los negocios abiertos si volvemos a cerrar van a tronar muchísimas empresas más de la mitad de las empresas de México yo creo que quiebran yo recomiendo muchísimo ahorita hacer un equipo de crisis con tus personas esenciales dentro de la empresa para que te ayuden y tener con quien platicar de opciones que tengas para vender hoy con crisis o no crisis nos tenemos que mover el día de hoy hay que ver cómo puedes innovar para obtener ingresos hay que cuidar muchísimo el flujo de efectivo eso implica negociar con los locatarios con los empleados con los proveedores con todo el mundo y ver cómo le haces para que entre todos podamos salir adelante porque si los si sigues pagando renta y sigues teniendo los mismos gastos vas a quebrar lo más importante y las empresas quiebran por falta de flujo de efectivo no por falta de venta o sea cuando se te acaba el efectivo quiebras es cuando tienes que cerrar entonces más vale que cuiden mucho su efectivo la gente que cuide mucho ese dinero hay que hacer proyectos iniciativas chiquitas que se puedan ir haciendo ahorita pero que a la larga son las que mira por ejemplo empezar a buscar cómo vas a vender más por internet ¿no? o buscar cómo te subes alguna plataforma ya existente para vender y hay que prepararse para la nueva realidad porque cuando abramos no vamos a vender lo mismo y si vamos a tener que invertir un poquito en cosas de limpieza en mascarillas en desinfectantes en barreras protectoras para la gente y vas a tener que respetar el distanciamiento físico y vas a tener que meter menos gente de la que cabe en una empresa porque si no este se va a ver muchos más contagios si vamos a tener que abrir así poco a poco y cuidarnos mucho si me espanta mucho porque si va a haber un alto desempleo si va a haber mucho crimen si va a haber poco cash en la calle si se va si se va a chicar un poquito el mercado si no es que muchito se va a haber una contracción de mercado parece que del 8% 8.9% estaban hablando y hasta el 15% dijeron algunos economistas que sería la cabose si pensamos que en 1994 bajamos el 6% o imagínate ahorita el 8% que están diciendo tú podrías decir que la diferencia entre la B la U y la L va a depender mucho de lo que hagamos y alguna recomendación para lo que hiciera el gobierno para esto algo contracíclico o no lo ves por ahí mira yo no veo que el gobierno nos vaya a apoyar en nada ni nos vaya a ayudar mucho hay que hacer cada quien lo suyo y cada quien es responsable de sus propias acciones y hay que y hay que moverse no hay que quedarse quietos ni parados esperando a que nos salve el gobierno no va a suceder eso hay que salvarnos solos te agradezco perdón te interrumpí quería yo siento que que no va a ser este va a ser una una recuperación lenta y si ya que sobreviva pues al final al cabo de dos años pues va a tener un mercado más grande porque va a quebrar mucha de su competencia pero pero Jacobo ya para terminar contigo es el último que nos hace falta hacerte una pregunta y por supuesto que creo que fue muy claro tus dos comentarios aunque también es muy complementario lo que acaba de decir David porque es la otra cara de la moneda que a veces subestimamos pero por supuesto que como médico te entiendo tú hablaste del miedo al principio y del miedo y del pánico que se le contagia a los niños y hablabas de una metáfora y de películas etcétera pero también hay medios de adultos miedos muy fuertes y se contagian entre los niños y los adultos David dijo que la gente va a salir eufórica yo te pregunto con lo que tú has percibido porque muchas veces los pediatras se abren los verdaderos terapeutas de familia y conoces la parte sistémica mucha gente aunque se abra la economía realmente va a tener esta euforia no haya una adversidad al riesgo donde aún cuando te digan las autoridades vamos y abramos las puertas la gente va a tener mucho miedo mucho miedo y será muy prudente ¿cómo puedes medir el pulso del miedo tú como doctor en términos sistémicos familiares y qué les puedes recomendar para que ni sobreestimemos ni subestimemos porque ambos son muy graves? Bueno viene un poquito al tema que toqué como refieres lo de la vida es bella si yo yo lo que siento es que cuando uno es en la población que conozco la población que atiendo que si va a haber no va a haber esa euforia como tal de salir a hacer todo ir al cine ir al teatro ir a patinar yo creo que la gente va a ser mucho más cautelosa con todas las medidas de distanciamiento social y de lugares aglomerados yo creo que en general va a haber una reducción mucho de ese tipo de de contactos creo que hay que tener un poquito esa idea de enseñar a los niños a no tener tanto pánico tanto miedo pero como decía Osha enseñarles a lavarse las manos a tener ciertas medidas de higiene y ciertas medidas de distanciamiento social pero a una manera de juego no una manera de 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 temor de terror porque van a acabar con un estrés postraumático tremendo yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes en particular a diario judío Isaac muchísimas gracias sé que hay muchísima gente que tiene preguntas pero ya el tiempo son 9.45 ya llevamos una hora y media y les agradezco muchísimo y espero que este sea el principio de muchas otras dos cositas Andrés rápidamente una si hay más de 100 preguntas o más de ciento y pico de preguntas que tenemos si me gustaría hacer si los panelistas están de acuerdo alguna de estas nos falta además oír lo bueno lo malo y lo feo tuyo bueno no tuyo sino de esto decirle a la gente que personalmente en diario judío y seguramente con Magal David y las comunidades nos vamos a encargar de contactar y mandarles algunas de las preguntas a los panelistas para que ustedes nos las respondan y las tengamos ahí ya sea en video o sea tú que tienes las preguntas por qué no las más repetidas déjame hacer y que cada quien conteste pero muy rápido muy rápido para que las contesten una de las principales que la gente lee 10 preguntas y que cada quien conteste una las voy a leer y nos dicen la primera pregunta es qué pasa con los adultos mayores hasta cuándo van a poder salir y cómo quitarnos el miedo de acercarnos a los adultos mayores y sobre eso mismo es qué es peor acercarnos o que estén aislados hoy en día y no les está afectando más la segunda este qué va a pasar cuando todos salgamos se empiecen a reducir las medidas de seguridad y la misma gente sienta que no importa no pasa nada ¿sí? y qué va a suceder vamos a volver a caer y si tendría que volverse a caer en un confinamiento y qué tan grave sería esto o es preferible no cerrar economía y no cerrar nada una muy específica si vamos a poder superar y de qué manera este miedo o va a haber nuevos miedos un poco es qué tenemos que hacer hay mucho sobre economía ¿sí? preguntas muy específicas hasta las haremos llegar a la vida a todos los demás pero qué va a pasar ¿sí? si la economía no se recupera o si en algún momento se va a recuperar si el remedio no es peor a veces y a veces la enfermedad en ese sentido y la y la última ¿sí? este ¿qué opinan cada uno que tiene que ser lo próximo que sucede porque vamos a seguir en confinamiento pero cómo se imaginan ustedes el mundo acabando el confinamiento si es que algún día va a terminar o cómo va a terminar esto ¿no? digo no tienen que contestar todos pero si alguien quiere contestar alguna o lo que sea que levante la mano y adelante yo te voy a decir una de las preguntas que hiciste es ¿cuándo deberíamos de visitar a los adultos mayores? yo te voy a decir mi opinión no soy doctor pero yo me esperaría que no estuvieran saturados los hospitales ¿no? una vez que no esté saturado el hospital pues ya puede salir con más más calma y si nos vamos a infectar tarde o temprano pues mejor que sea cuando no está saturado el hospital alguien más quiere contestar otra yo agregaría cuando no estés atrasado al hospital y cuando tengamos medicamentos adecuados para vacuna falta un tiempo hay muchos medicamentos que están en línea ahorita dos en Israel uno que ahorita lo autorizaron en Japón en China digo en en Rusia el Favipavir que son son medicamentos que pueden tener cierto efecto cierto beneficio para poder estar más tranquilos de salir a la calle como lo que es el Tamiflu para la influenza eso una vez que tengamos eso nos va a dar una certeza mucho mayor y mucha mayor tranquilidad si estoy de acuerdo con la pregunta que dicen de los adultos mayores si hay que tener ciertas cercanías es mejor verlos que aislarlos lo que va a ser importante es tratar de evitar llevar el virus a la casa y tomar las precauciones pertinentes de distanciamiento social y de higiene para que haya cierta comunicación y cierta unión sin necesariamente tener ese riesgo de contagio y si me dan permiso quiero leer un poema si tengo un minuto o menos adelante Jacobo Mario Benedetti cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos yo creo que es una manera extraordinaria de terminar esto Isaac y comunidad Maguendavi todas las comunidades Osra todos ustedes yo les agradezco infinitamente para mí brevemente les puedo decir que lo bueno de esta etapa ha sido convivir de una manera espectacular con mi familia con mi cercanía conmigo mismo ha sido un prepararme como ser para la muerte reconocer mi incertidumbre mi ansiedad trabajar con ella ponerme a escribir y decir muchas cosas que nunca que nunca había puesto en papel atreverme a hacerlo encontrar una resiliencia en la creatividad lo malo es el dolor de la gente cercana el dolor de cuando vas a dejar y hasta cuánto tiempo ver a tu madre que que un año dos años hasta que exista esta medicina el confinamiento del tiempo es marginal que tanto vamos a aguantar que tanto esta separación y estas tecnologías que nos acercan son tan frías y yo necesito en mi vida tanto no high tech sino tanto high touch por supuesto lo feo para mí es que las políticas públicas no se han manejado como se deberían y podríamos estar en una circunstancia diferente si hubiéramos hecho las cosas de otra manera pero no es nada más doloroso que la gente que no tiene hoy que comer y que su ingreso personal está seriamente afectado y dos el futuro que nos espera con base en ello y dos por supuesto la gente que se ha enfermado y que consiento con su dolor y con la muerte de sus seres queridos termino diciendo que parte de lo grato de esto ha sido convivir con ustedes todos ustedes son amigos les tengo enorme cariño y cuando me invitaron y vi que este era el equipo dije pues que padre convivir porque eso es parte de lo que tiene sentido la vida les agradezco mucho y a todos les deseo muy buenas noches gracias gracias a todas las comunidades gracias a todos ustedes y seguiremos porque la gente pide en otra ocasión hacer más y que estar más en contacto con cada uno de ustedes Andrés como siempre nuestro agradecimiento más grande maravilloso llevando todo esto y los comentarios son fabulosos de la gente en especial por el grupo de panelistas que tenemos cada uno de ustedes yo les propongo que en un año exactamente nos reunamos y todo va bien a comer los seis para comentar y darnos un abrazo oye somos como siete José Luis somos como siete ocho más todos los de Maguente David no se preocupen gracias pero seis meses otra vez gratitud a Daniel gracias por esto cuídense buenas noches buenas noches gracias gracias a todos ustedes gracias 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 a todos los que nos oyeron gracias